Informa el alcalde de Hermosillo, Alejandro López Caballero, que el Acueducto Independencia seguirá funcionando y no habrá tandeos. Explicó que resultó a favor una resolución interpuesta contra la decisión del juez octavo de distrito sobre detener la operación del Acueducto Independencia a partir de este martes. En conferencia de prensa extraordinaria en Cabildo, López Caballero dijo que a las 11 de la mañana de lunes, el tercer tribunal colegiado del Quinto Circuito en materia penal y administrativa resolvió la queja a favor del Ayuntamiento de Hermosillo y el organismo operador Agua de Hermosillo. En virtud de esta resolución al amparo de la justicia, el Acueducto Independencia seguirá abasteciendo a las familias hermosillenses. Derivado de esto, agregó, el anuncio hecho el sábado pasado de aplicar tandeos en la ciudad con horarios de tres horas se cancela. Tadeo López Rojas, Noticieros Televisa Hermosillo.